Y Jack Taylor-Joy, después de esperar una hora, vamos a entrar de eso ya mismo. Yo no quiero empezar a... Es la protagonista, pero ¿es él realmente la protagonista de esta película? Bienvenido a la MGC Plot Podcast. Este que está aquí es Rafi Media Villa y conmigo se encuentra... Ana y Isabel. Y vamos a estar en la neveza de este podcast. ¿De qué película? De Furiosa, a Mad Max Saga. A Mad Max Saga, para los que no saben, este probablemente, no sé por qué, hace como 15 años que salió la precuela. Esto es una precuela de Mad Max Beauty Road, donde en esencia es una película de origen de Furiosa. El personaje que hace es Charlize Theron. En aquella película, aquí la interpreta a Anja Taylor-Joy. Después de esperar una hora, vamos a entrar de eso ya mismo. Yo no quiero empezar a... Es la protagonista, pero ¿es él realmente la protagonista de esta película? ¡Uy, me gustó ese intro! ¡Uy, me gustó ese cancho! Pues, así pendiente, porque la conversación va a estar interesante. Y obviamente, como hicimos la vez pasada, vamos a estar dividiendo esto entre las dos categorías. ¿Cómo funciona para nosotros y qué no funciona para nosotros. Nada, Araira, saliste del cine. ¿Qué te pareció? Me pareció muy larga, demasiado larga. Este, que si me entretení, ok, si me entretení, no la pasé mal, esas dos horas y media. Pero mi primera impresión fue esa, fue como que fue demasiado, pero no estuvo mala. Exacto. Viste el enclavo. Está larguita, se siente larguita, pero tiene momentos donde, pues lo que la trama y la acción que está pasando, pues como que usted deja, porque, oh, esto está arrancando. Y de momento... Y baja. ¡Sí! ¡Exacto! Y de momento... Baja, y después vuelve, y... Yo me quedé como que, ok, cool. También está basado en un videojuego, claro, está... Pero, pues, verdaderamente, sí, yo sentí... Tú me viste viendo el reloj. Yo estaba viendo el reloj a cada tiempo y dije, esto no se mueve a veces, muévete. Sí. Y como te acabas de decir, cuando se movía, de momento... Baja otra vez. Volvía como que bajaba el ritmo. Eso no es una película mala en ese aspecto. La película tiene esa opción, tiene su trama, pero sí tiene su ups and downs. Full. Con el pacing y con la historia. Y sí, las dos horas y media, verdaderamente, en comparación con su original. O sea, con la... Se sintieron más. Se sintieron más en esta película. Bueno. En el caso mío, no sé si es el tuyo, y yo siento que voy a estar sola en este aspecto, no sé tú, obviamente, pero para mí veron más cosas las que no funcionaron que las que funcionan. Yo he visto que muchas personas han hablado muy bien de ellas, pero a mí hay muchas cosas... En lo personal no te encantó tanto. No me encantó, y yo tuve que hacer notas para este podcast porque fueron demasiadas las cosas. Entonces, voy a... Y esta y eso que tuviste un buen recuerdo, a la que yo tuvimos que... Spoiler. Tuvimos que esperar una hora. Sí, literal. Y cuidado, que es una hora y media. Exacto. Y la hora y media. Y yo dije, ella está todo el tráiler, es ella. Oye, la nena que hace de ella, de furiosa a menor, no estuvo mal. O sea, no estoy quitando... Sí, pero yo esperaba que vea el tráiler. Yo, anda, yo voy a estar viendo dos horas a Inja Taylor, Joy, una tremenda actriz, y de momento ver la película, y es todo ella joven, y después lo último, una hora, pues es ella actually grande. Porque tampoco habla mucho, que es otro detalle, que tiene cinco líneas. Aunque me molestó, pero es más de more power to her, porque... Sí, es más difícil, como que expresión y llevar, como que el sentimiento que ella llevaba a través de solamente su cara. Exacto. Eso estuvo brutal. Entonces, otra cosa, pues que no funcionó para mí, es que hubo un montón de escenas que simplemente no componían nada. Esta es la idea que le metían, hasta que yo encontré que hay un montón de cosas que le podíamos quitar. Por ejemplo, el amorismo... ¿Verdad? Esto estuvo como que bien de más. Estuvo como... ¿Ok? Esa relación que de momento viene a ser donde ellos están... Y esto va a ser bien spoilers, perdónenme, pero es que no hay de otra. Ellos están en una montaña, vinándose bien lindos. Y además, ella es como que bien badass para tener un romance. Exacto. Como que no lo necesitaba para nada. Y no le hacía falta a la historia, ni le hacía falta a nada. Y fueron 15 minutos de la película. Exacto. No compone nada. Se sintió forzado, nunca lo desarrollaron completo. Sí. Se quedó como ahí, porque tú que dices, ¿verdad? Es que tú no lo piensas, y no es hasta que empiezas a realizar la película que te das cuenta como que... Que te da... Hace sentido. Esa es una de las escenas que verdaderamente, pues, a mí no me gustaron. Y también, el constante de fade to black, ¿sabes que constantemente estaban fade to black o otras escenas fade to black? Una escena que yo no entendí muy bien fue cuando nos enseñan que... Ay, pero esto es como que un minor spoiler. Está bien. Yo voy a poner... En la isla de... No en la isla, que no es una isla. En el mundo de los que estaban vestidos de blanco, que están cuando están con las mujeres de blanco que ella va allí, cuando enseñan la escena de la muchacha pariendo que sale en gemelos, esa escena como que no la entendí tanto. Porque para mí no compone nada para esa película, pero para la precuela, sí. Yo creo que hay algo que sí hicieron bien, vamos a mencionar ya mismo de eso, que la colección la hicieron bastante bien. La colección entre las dos está bastante bien. O sea, el que no se acuerde completamente de la película salió hace como 15 años, obviamente. Pues el que no se acuerde no se acuerde tiene que ver nada nuevo. Pues hay cositas que están bien hechas que son sobre la colección, pero el que no se acuerda no va a entender ese aspecto. Y pues yo creo que también el dividido en chapters, que la dividían en chapters, el chapter 1, para mí le quitaba momentum. O sea, yo de momento de la película estaba arrancando y como que ah, Fade to Black, chapter 1. ¿Qué? Literal, como que se quedaba, se quedaba en el mar y de momento pasamos a otro capítulo. Pero entonces, ¿por qué me dejaste el capítulo 2 a mitad? Hay un montón, esas cositas son detallitos que yo encuentro quizás estamos siendo un poquito harsh, pero verdaderamente a mí me incomodaron. Sí, claro. Me incomodaron un montón. No aspecto negativo, pero Chris Hemsworth brilla más que Chris Hemsworth, miren a mí. Sí, Chris Hemsworth, Chris Hemsworth. Brilla más que Anja Taylor-Joy en cuanto al rol que le dieron, porque el villano se siente más protagonista. Protagonista. Pero a la misma vez yo encontré que ese villano nos compone mucho. A mí, ok, Chris Hemsworth me gusta como actor, pero no me gusta ese papel. Como que no, era como raro también, como que era un villano, pero tenía como que ciertos aspectos extraños en él. Ay, no sé, como que fue raro. A mí no me molestó él, bueno, a él, es que le quedó William el personaje, la verdad, le quedó William el personaje, la verdad. A mí no me molestó, a mí no me está curioso, es que este es el único rol que verdaderamente está atado al videojuego. Y el villano que tiene la máscara, el blanquito este, el vieje, ese es un inventado para la película, para este y para el anterior. Pero él, no sé, o sea, me gusta, la actuación de él fue más fuerte, o con la manera que escribieron ese villano. No, claro. Es más fuerte que la misma manera que desarrollaron a Furiosa, en Yaté y los Joy. Y yo encuentro que es opaca en muchas ocasiones por la actuación de, bueno, luego, luego podemos ver de Yaté y los Joy. Y además que le dan más protagonismo a él, como ya dijimos. Literalmente la película es casi todo él que es Furiosa. Exacto. Sí, lo que vemos es como una obra de Furiosa y el gran porciento es... Y la película se llama Furiosa, como que no se llama personaje de Crenshaw Boy. Doctor... De Ventus. De Ventus. No es Doctor De Ventus y además es Furiosa y Furiosa casi no salía. Y a mí lo que me molestó de que se me enfocaba en él es que tenía a Immortal Joe que es el malo de Mad Max. Usa, porque el Mad Max es quien está controlando, no controlándola, pero tiene a Furiosa capturada con las otras muchachas y ella es la que logra pues sacar a las muchachas de ese lugar. Eso lo vemos obviamente en Mad Max, refresher para las personas que no se acuerdan mucho de Mad Max porque yo me llante a verla. Y lo otro que yo creo que quizás tú estés de acuerdo conmigo la encontré bastante en E.R. Claro está, pero está bien fuerte en cuanto a los visuales, gore. Sí, es verdad, es verdad. Sí, mucha sangre, eso, si no todo está en las películas gory pues... Tiene demasiado gore cuando lo comparo con Mad Max no tiene tanto gore. Que está más fuerte en esa fecha. Estaba mucho más fuerte, tuvieron muchas cositas que yo verdaderamente pues las encontré como que no me cuadra la cosa con lo que quieren contar. Algo más que quizás no te funcionó a ti. Que no me funcionó. Yo creo que eso, en verdad, como que lo más que a mí yo estaba esperando era a Anja Taylor y fue lo menos que me dieron. Y creo que eso fue como que tampoco me funcionó tanto que ella no tuviera casi línea. Sí. Como que me hubiese gustado más que ella hablara como que se expresara pero no decía casi nada. Y en curioso, en curioso no, en Mad Max tiene más, ella tiene más diálogo. Ella para mí es la protagonista también. Aunque la primera se llama Max, que es lo que está teniendo. Eso también es la otra cosa que lo hace Terna, que al no tener tantas líneas y muchas escenas ser sin diálogo, pues se siente más larga todavía. porque no, no como que la cosa no corre. Creo que eso fue lo que no funcionó. Pues ahora, ¿qué funcionó? Bueno, muchas cosas también que funcionaron para mí emplazando por su score de John, que es el, su score fuerte, rockero, esos típicos de Mad Max porque también se siente en la primera, pero, o sea, se escuchaba y se sentía al estilo Challengers que tú escuchabas ese. Los efectos de la música y el sonido. Su score estuvo bueno. Me encantó el world building, no sé cómo se dice en español, pero world building es construir el mundo de Furiosa. También eso brilla en Mad Max, pero aquí también se siente bien, se ve bien en los visuales y obviamente como estaba mencionando lo mismo, pues lo que es los auditivos, lo que es los sonidos, lo que es las explosiones, todas esas cosas. Sí, eso fue lo que más se destacó en esta película, los visuales full. Si todos esos aspectos técnicos brillan un montón en la película, pero para mí yo siento que eso no debe ser todo. O sea, tú no puedes decir que una película es un masterpiece cuando solamente digo, obviamente es nuestra opinión. Tiene que haber un balance entre todo para mí. Para que una película sea perfecta, yo creo que tiene que tener el balance entre el score, como que el plot, los actores, todo, todos tienen que tener ese balance para que sea una buena película. Yo sé que tú no te acuerdas desde la primera, pero, te voy a preguntar de esta manera, tú quisieras ver esta película, tú ir a esta película a ver el cine sin conocer, o conociendo lo que pasó en Mad Max. Yo le iría a ver... Te motiva, te motiva a ir a verla al cine. Bueno, no me motiva a ir al cine si me entero de lo largo que es. Pero, como que, si quieres ver, como que, es que yo quería ir, como que cuando vi que era Anja, yo como que, voy a ir a ver a Anja, pero no la vi tanto. Pero como que, si la quieres ir a ver y no has visto la primera o no te acuerdas de la primera, pues puedes ir a ver y después ver la primera. Eso no afecta, pero pues sí. Tenga en mente que es bien larga, y que me invito a actriz favorita no salga tanto en la película. Lo que pasa es que, es como que, yo creo que la vendieron más en ese aspecto porque, o sea, tu generación va a querer ir a verla por Netanyahu. Claro. Mi generación va a querer a verla por Mad Max. O sea, porque pasó en Mad Max. Claro. Y después, la colección está bien hecha porque hace algo como estaba mencionando, la colección entre Mad Max y esta está bien hecha. Pero, no lograron conseguir un balance entre las dos cosas, aunque todo lo que es visual, técnico, funciona. O sea, creo que le quisieron meter demasiado para que, no sé, para que durara dos horas y media, no sé por qué. Le quisieron meterlos demasiado. Y nada contra George Miller porque George Miller es tremendo director y tremendo visionario, solo lo vemos en su historia. Pero esta película específicamente... Falló un poco. Falló un poquito en cosas que yo encuentro que son bobas, que deberían... Que se pueden arreglar. Y entonces, pues le quita, como tú dices, le quita como que ganas de ir a verla al cine y como decir, ay, voy a ver Pulosa. Para eso espero, como pasó con The Fall Guys, que ya debo dos semanas en el cine y ya está en streaming. O sea, es increíble. No te motiva. Y a mí lo que me molesta es que esto es una película de verano. O sea, y las películas de verano son películas que hay que ir a ver al cine. Claro. Y pues yo encuentro que no tiene esa... No sé. Esa emoción de ir a verla al cine como se supone que la tenga. De matar, mirar a verla al cine. Pero nada, o sea, el que tú dices, si el que quiere dar hombre, dale hombre. Vas a pasarla bien, ¿no? Tiene acción, tiene detenida. Pero sí, tiene su ups and downs y se siente... Y se siente la toga. Y se siente verdaderamente, verdaderamente se siente el... En mi opinión, para contestar mi pregunta, yo no sé, yo verdaderamente mi problema es que yo me senté a ver Max para hacer refresh después de ver la película, porque como estaba tan molesto con lo que fue, con curiosa, y dije, o yo estoy mal, o yo estoy mal. Yo estoy mal, yo tengo que estar mal, no puede ser, yo tengo que estar mal. Y a mí me encantó tanto a Max porque se va a la... Son dos horas, dos horas y pico. Pero se va rápido. Se va a la milla, tiene mucha acción. Y yo me quedé como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué no pasó acá? ¿Qué quería contar? Y yo dije, pues yo no estoy mal, aquí hay un montón de cosas que están de mal. y a mí también me preocupa para hacer más es que yo estaba viendo, porque obviamente rompía ese mismo día que vimos la película, que es pro el 14, y yo empecé a leer reseñas y también de youtubers que yo sigo y como que, un masterpiece, y yo estoy en un masterpiece. Digo, te pagaron. ¿Y después vimos la misma película o no? Sí, o te pagaron por decir eso, perfecto, y te pagaron, pero tu ética de periodismo te la metiste por buen sitio, ya ustedes con su beso. Pero no sé. Cada uno con su tema. Cada uno con su tema. Vamos a dejarlo ahí y ustedes vayan a verla. Realmente, déjanos saber los comentarios si estamos equivocados. Un chance a Furiosa Mendigo. Vayan a verla y no saben los comentarios. ¿Y nos avisan? Estamos equivocados, no, ustedes están mal, ustedes no saben a lo que están hablando, me fascina eso, no me preocupa, déjanos saber los comentarios. Ay, Ana, ¿dónde te puedo conseguir? Me pueden conseguir en todas las redes sociales como anairaisabel01 y en TikTok como anaira__isabel. ¿Y a ti, Rafi? Rafimediavilla.com, Rafi, Ana Media Villa en todas las redes sociales, en la que sea, en la Media Villa, porque es fácil, yo soy aburrido y yo tengo cosas... y obviamente para todo lo que demás que tenga que ver con noticias, ya sea de streaming, ya sea de gaming, de autos, de teléfonos inteligentes, todo va a estar en criticologos.com y vamos a dejarlo ahí. Hasta la próxima, que la próxima creo que va a ser Hitman de Netflix con, ¿cómo se llama? Glenn Powell. Glenn Powell, Mr. Anyone But You. Mr. Anyone But You. Que la de igual ya se abrió que estrenó en Toronto y yo no la vi porque verdaderamente no me llamó la atención y muchas personas están hablando de ella allá en Toronto, ya nosotros la vimos y ya la próxima semana estarán hablando de ella. Estén pendientes de ese podcast. Estén pendientes, suscríbanse, like, todo eso que YouTube quiere que te hagan y a mí me interesa, que hecho, no compré nada para mí, pero YouTube quiere que te hagan, haganlo todo y compartan. Bye.